Bueno, esta canción se llama Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, aunque yo trono con te tres Las noches, y adiós negrías, sedias De rochas, nunca te olvides, sigues siendo mía Solo mía Mía Porque jamás te harás de nublarme Y cuando duermas, amas de soñarme Hasta tú misma dirás Eres mía, mía 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 Aunque mañana te digan otros pasos No habrá quien sepa llorar en tus pasos Nunca te olvides, sigues siendo mía Solo mía Ignacio en la piano No habrá quien sepa llorar en tus pasos No habrá quien sepa llorar en tus pasos Mira Mira Tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Mía, en que no nos lo conté a tres más noches Yo ni alegría, hagas noches Nunca te olvide, si me siento mía Mía, mía Tuya Ignacio, todo tuya